Con esta rama de una poda, hice este lindo adorno para colocar bromelias y otras plantas. ¿Vieron qué bonito? Una linda idea para ustedes colocar en su jardín. ¿Cómo están? Estoy aquí en el terreno de mi casa. Esa es la yaquera. Los que no la conocen, fíjense que en mi canal puse un video recientemente sobre esa yaquera. ¿Escuchan los pájaros? ¿Las aves? ¡Qué maravilla! Usted no tenga jaula en casa, tenga árboles que va a tener una cantidad de pajaritos. Bien, les quería mostrar esta rama seca. Coloqué aquí en el terreno de casa. Bien, después de una poda que hice del árbol de manga, el árbol de mango, manga se le dice aquí en Brasil. Podé el árbol de mango y salieron algunos gallos, algunas ramas. Y decidí poner una aquí, enterrar una rama aquí y colocar estas plantas. Son bromelias. Hay bromelias. Hay de esta aquí que es una planta trepadora. Aquí le dicen shiboya. Este tipo de planta linda. Aquí. Aquí las bromelias. Miren. Estuvo lloviendo. Van cayendo cositas. Miren qué bonita. Las prendí. Estas aquí es de una bananera. Con cáscara de bananera. Si ustedes ven ahí, en el terreno, tengo hojas de bananera que están secando. Aquí está lloviendo. Están mojadas. Entonces, podé hojas de bananera. Voy haciendo la limpieza. Y las coloco así en el terreno para secar un poquito. Y después yo las coloco así alrededor de las plantas, que es un abono orgánico natural. Enriquece mucho la tierra de nuestras plantas. Parte de esas hojas las uso para colocar y agarrar, que queden firmes en el tronco, las plantas. Miren. Es una fibra. Es fibrosa. Esto aquí se arranca. Las plantitas siempre debemos verificar y sacar hojitas secas. ¿Verdad? Debemos siempre estar dando la atención a nuestras plantitas. Ayudar en su desenvolvimiento y crecimiento. Las hojas secas no es necesario que queden en la planta. Le sacan fuerza. Entonces, se las debemos sacar. Descartamos. Bien, aquí coloco esta hoja de palmera para sostener la planta y ella se adhiere al tronco. Bien, aquí tengo este con un recipiente de plástico que corté, pinté rapidito y puse unas 11 horas. Y con un pedazo de camiseta, que ya estaba viejita, hice esta jardinera colgante. Un macramé para colgar y sostener esa planta. Miren qué bonita. Ustedes también pueden crear. ¿Quién sabe cómo se hace? Fíjense, en mi canal tengo un video. Bien, entonces aquí, aquí tengo esta bromelia bonita. Miren, aquí tengo esta planta tan bonita, clorofito. En mi canal hablo. Miren, ustedes van enredando plantas trepadoras. Van enredando en la rama seca y ella va creciendo. Y aquí en el final coloque algunas otras plantitas. ¿Vieron qué buena idea? Venga, vamos a ver por aquí. Aquí en un pedacito de coquero coloqué otras bromelias y las colgué. ¿Vieron? Aquí las colgué con un alambrecito pronto. Aquí con un pedacito de red de esos que vienen las papas, las batatas, la usé para prender aquí. Esta otra bromelia, miren qué buena idea. Les estoy mostrando varias ideas con un alambrecito sujeté aquí. ¿Vieron? Aquí tengo otra bromelia, otro tipo de bromelia. Esta aquí nace mucho, aquí en los gajos de los árboles aquí de mi casa. En fin, les estoy mostrando para darles una idea. Quien tiene gajos y no sabe qué hacer con ellos, usenlo para adornar el jardín de casa. Queda muy lindo. Pueden colocar una luz, una lámpara. Miren qué bonito que queda. Cómo dejó de bonito y adornado ese espacio ahí. ¿Bien? Bueno, es eso. Me despido. Muchas gracias por acompañarme. Hasta el próximo video. Chau, chau.